Y ya seguimos aquí en Modo País y tenemos a nuestro primer invitado, lo decíamos antes de la pausa, está con nosotros Gustavo Salle, él es el fundador del partido Identidad Soberana, la 18.010, la lista 18.010, que obtuvo una cantidad muy importante de votos. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. La verdad que no sé si usted quedó sorprendido, creo que en general hubo sorpresa en cuanto a la cantidad de votos que recogía, ¿verdad? Estamos hablando de 4.644 votos, votó más que el Partido Independiente, por ejemplo. Y aparte pasa a ser la quinta fuerza más votada dentro de lo que fueron las internas. Bien, se especulaba con distintas cifras en el partido. Se hablaba, inclusive públicamente en el canal en el que yo participo en Hacemos lo que Podemos de un ataque media, yo hablaba de 3.000 votos, una votación satisfactoria. De ahí hacia arriba, bueno, todo sería de alegría y satisfacción. En este momento son 4.658 votos. Efectivamente somos la quinta fuerza política del país, pero razonando en función de cómo se va a diagramar la elección, dos coaliciones e identidad soberana por otro lado. Es decir que en ese caso pasaríamos a ser la tercera fuerza. Pero si analizamos el aspecto ideológico político, en tanto y en cuanto las dos coaliciones son agendistas, cuando uno dice son agendistas, son pro-oligárquicas, pro-colonialistas, pro-imperialistas, pro-subversión de los valores tradicionales de la sociedad y identidad soberana es todo lo contrario. ¿Qué es ser soberanista? Bueno, ante... Que es lo que usted se considera. Correcto. Ante la embestida brutal de la cleptocorporatocracia, vale decir, del poder de las corporaciones criminales, para dominar a la humanidad a través de un gobierno mundial que ya tiene sus indicios, sobre todo comienza por el señuelo sanitario, plantarse y decirle no. Cada país, cada conglomerado social que tiene una identidad idiosincrática, cultural, histórica, tenemos derecho a nuestra autodeterminación, a nuestro autogobierno. No queremos imposiciones de la plutocracia, vale decir, de los megarricos. Eso es ser soberanista, defender la patria, defender las tradiciones, los valores, que tiene cada conglomerado social. No es lo mismo la sociedad de la India, de China, de Nepal, de Uruguay, y por lo tanto defender lo que nosotros consideramos son nuestros valores identitarios. Por eso, identidad soberana. Parte de esos valores que usted ha remarcado y lo viene señalando en su discurso desde hace un buen tiempo a esta parte, van contra las autoridades del gobierno, en este caso del presidente Luis Lacalle Pó, pero antes marcó sus diferencias con Tabaré Vázquez. Ahora da la impresión de que usted tiene, bueno, intención de pertenecer a ese sistema político que ha cuestionado tanto. Primero preguntarle cómo hizo para financiar su campaña y por otra parte, cuáles son sus cometidos o sus objetivos si efectivamente llega al Parlamento, como pretende. Yo agradezco la pregunta de Diego. Me encanta un periodista incisivo que hace una pregunta, un tema muy particular, que es la financiación de la campaña electoral. Y espero que los periodistas aprendan de Diego y le pregunten. Y le pregunten a Delgado, le pregunten a Orsi, le pregunten a Ojeda, de dónde sale tanto dinero. Mucho dinero ellos. 50 mil dólares de los votos del PBA que los guardé. 20 mil dólares de la segunda diputada, 15 mil dólares de la tercera diputada y un préstamo de 60 mil dólares. Ese es el dinero que tiene identidad soberana y que no tengo ningún problema en decirlo en cámara. Más de 100 mil entonces. No será, sí, un poquito más de 100 mil. Algo más de 100 mil. Que más o menos salen unos 40 minutos de televisión. 40 minutos de televisión en canales. ¿Y eso qué implicó? ¿Cartelería política? Eso implicó lo mínimo elemental, tener dinero para las listas, tener dinero para algunas banderas. La mitad de las banderas las estoy de día. ¿Cuántas listas tuvo que imprimir o imprimió? 44 mil. Que no es absolutamente nada. Nosotros tenemos que ir ahora con una impresión del orden de las 300 mil listas. Usted dijo que los partidos políticos son financiados, siguiendo en este tema, por el narcotráfico. Correcto. ¿El suyo no? El mío no. En el PBA tuve un ofrecimiento de un millón de dólares por un cartel. En esta oportunidad se ve que ya habían adelantado, saben cuál es mi comportamiento al respecto y ni siquiera tuve ofrecimiento. ¿Qué es lo que significa el que le hayan ofrecido un millón de dólares? ¿A cambio de qué? Porque usted dice por un cartel, obviamente no es por un cartel. Y hacer lo que está sucediendo en el país. ¿Qué está sucediendo? Tener un modelo narco-forestal, entregarle el país al narcotráfico, como está entregado, cinco muertos, lugares donde no entran ambulancias, no entran ómnibus, las balaceras son de todos los días. Miren, a ver, se estudió un protocolo entre las autoridades de ANEP y el Ministerio del Interior por las balaceras en el contexto de los locales educativos. ¿De qué estamos hablando? Y no se hizo el protocolo. Es decir, que los padres saben que cuando mandan un hijo a determinado lugar van expuestos a una balacera. ¿Y cuál iba a ser el protocolo? ¿Que estudien en un búnker, como el búnker de Hitler? Pero, por favor, aquí lo que tenemos que ver es que el sistema político narco-financiado no ataca los verdaderos problemas del narcotráfico. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema del narcotráfico? En el sistema financiero. Las bocas de pasta base, amigos, periodistas, no hay un solo comisario en este país que no conozca todas, todas, el 100% de las bocas de venta de cocaína, marihuana, pasta base. Aquí hay problemas que no se toca al verdadero destinatario final de las ganancias del narcotráfico, el sistema financiero. ¿Cómo va a actuar usted para eliminar este tipo de estructura financiera, esta forma que usted, ¿cómo usted considera que hay que eliminarla? ¿Cómo usted cambiaría? ¿Cómo sería un gobierno, un Uruguay gobernado por Salles? Bueno, pero vamos primero a la realidad. Yo no voy a ser presidente de la República. Bueno, pero usted tiene que ser responsable con lo que le dice a la gente en cuanto a esto está mal, esto lo hace. Yo soy más que responsable. Por eso. Yo hace 20 años que vengo denunciando lo que digo. Por eso le digo, ¿cómo sería ese gobierno que usted dice? ¿Tendríamos que tener este gobierno soberano, autodeterminado? ¿Cómo sería para que lo podamos imaginar? Es muy sencillo. Primero, no tener una asociación para delinquir dentro de la Casa de Gobierno como la tuvo el Frente de Apli, como la tiene la calle Pou. Punto. Eso a usted le consta. Pero no es que me conste, está declarado. Yo no voy a permitir que me subestime. Yo no voy a permitir que me diga el señor presidente pasé a saludar cuando hay un funcionario de confianza del año 1994 que está preso, que está procesado y la fiscal, exfiscal que lo procesó, está por ser denunciada por extorsión. Porque además está... Usted hace referencia al caso Acesiano. Bueno, a la asociación para delinquir, porque es la imputación que hay. Ahora, yo pregunto, en la Casa de Gobierno que te funcione una asociación para delinquir o una de dos, o estás implicado en la asociación para delinquir o sos un tarado. Y la verdad, yo no subestimo al doctor La Calle Pou. No es tarado. En absoluto. Muy inteligente. De la mano con esto usted... pero queda en la otra hipótesis. Cuénteme qué más hay porque estamos tratando de imaginar ese gobierno, ese Uruguay de Salle. Bueno, pero ya con un Uruguay donde hay la depuración de los políticos corruptos, ya tengo un cambio revolucionario. Tengo cuatro o cinco mil millones de dólares en el bolsillo para poder atender las emergencias. Estoy eliminando de esa manera la parafernalia que permitió un narcoestado. Ya la panacea. Señores, logré la panacea. Pero vamos a seguir profundizando. revertir el golpe de Estado técnico. Se violó la Constitución de la República, la violó el doctor Tabaré Vasco y con el apoyo de todos los partidos para obtener impunidad para estas dos asociaciones para delinquir. ¿Por qué? Porque el artículo 15 y 16 de la Constitución dice que investiga un juez que es poder judicial, un poder del Estado teóricamente independiente. Estados Unidos impuso en el patio trasero su modelo. Su modelo no es que investigue el Poder Judicial es que investigue un funcionario del Poder Ejecutivo. Un servicio descentralizado. Entonces, la Fiscalía es un servicio descentralizado. ¿Y quién es el jefe? El Presidente de la República. Tiene que haber veña del Senado, ¿verdad? Para que entre... Si el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, define que puede ir contra... O sea, que puede cuestionar la decisión de una Fiscalía, luego tiene que ir a veña del Senado. No, no, no. No decide solo. No vamos a confundirnos que no es así. Usted está hablando de la Fiscalía. No, yo estoy hablando de la Fiscalía que es un servicio descentralizado. Se atiene al artículo 197 y 198 de la Constitución de la República y al artículo 197 y 198 dice que el jefe del servicio descentralizado es el Presidente de la República y dice que puede revocar los actos de los directores por razones de oportunidad. Exactamente. Y que tiene que comunicarlo a la Cámara de Senadores la que en definitiva resolverá, esto lo dice textualmente, el artículo de la Constitución. Primero revoca y luego tiene la intervención del Parlamento. Pero primero revoca. O sea que finalmente el Parlamento... Que no es lo que dice la Constitución de la República con respecto a cómo se investiga. La Constitución de la República dice que investiga el Poder Judicial al artículo 15 y 16. Aquí hubo una violación flagrante de la Constitución. ¿Eso se modifica? Aquí investiga el Poder Ejecutivo. Eso se debe a las leyes 19.334, 19.293 y 19.483. Es el combo legislativo por el cual se le confiscó al Poder Judicial la facultad de investigar en materia penal. Y ahora investigan los fiscales. ¿Qué pasa con eso al investigar a los fiscales? Lo que pasó con la doctora Gabriela Fossati que dijo públicamente yo no me voy a inmolar. Yo voy a investigar para abajo, voy a meter preso astesiano, un funcionario ni siquiera mando medio y no voy a investigar hacia arriba porque hacia arriba es mi jefe. Bueno, ahí está demostrado cómo procede la justicia, perdón, cómo procede el servicio descentralizado que para mí es un servicio descentralizado criminal, criminal porque actúa siempre extorsionando. Ahora, perdóneme, la fiscal Fossati en ningún momento dijo eso que usted está diciendo. Sí, ¿cómo no? Dijo que se había intentado... Yo no me voy a inmolar. Que cuando se investigó el presidente, el presidente... No, no, Diego, estás equivocado. Al periodista Peláez de Maldonado le dijo yo no me voy a inmolar y en el programa de los grilles el periodista se extendió respecto a este tema. Es más, yo lo he manejado públicamente y la doctora Fossati en ningún momento lo ha desmentido. En otro momento dice, de otra entrevista dice, el presidente es mi jefe y reconoce el contexto constitucional del artículo 197 y 198. Sí, pero eso no quita que sea profesional a la hora de actuar y que al momento de investigarlo... No, de ninguna manera, Diego. ¿Cómo va a ser profesional una fiscal que te dice yo no me voy a inmolar y complementa, capaz que tú te olvidaste, en este país a la justicia no le importa a nadie? Es decir que las declaraciones de Fossati y yo las agradezco enormemente porque desnudó lo que es el caos que trajo el doctor Tabaré Vázquez por imposición de la embajada de Estados Unidos y que fue avalado por todo el sistema político porque lograron la impunidad. Porque son dos organizaciones criminales que hacen cualquier cosa y que no son investigadas como corresponde. Eso es lo que está plasmado hoy en el país y la importancia de que el doctor Salle haya votado bien es porque va a ir al parlamento a desnudar este tipo de situaciones. A ver si lo sigo con el razonamiento usted dice que el Frente Amplio y la Coalición Multicolor básicamente son lo mismo. Absolutamente. Y por otra parte dice que seguro que lo he escuchado que el margen que le queda al gobierno para gobernar es apenas de un 5% que todo el resto se lo imponen. Absolutamente no solamente al Uruguay sino a la gran mayoría de los países. ¿Pero eso por qué? ¿Usted tiene prueba de eso? Sí, por supuesto. Tiene las declaraciones de Sebastián Cal diciendo efectivamente que está... Pero luego usted dice que después cuando él se desdijo aparte hablaba específicamente de una persona que ya sabemos que existe narcotráfico es uno de los temas que creo que no hay un político que niegue la realidad del poder de que la corrupción es un pasito al lado del narcotráfico. Cal, que fue el único que habló de este tema no es que todos los políticos lo han dicho usted dice tengo pruebas suficientes la opinión de Sebastián Cal es suficiente para decir que todos los partidos políticos son corruptos excepto el suyo? Sí, por supuesto. ¿Le parece? En el marco que les acabo de describir de que tenemos un golpe de estado técnico en el marco de que tenemos pactos de homertá como los confesó Mieres cuando se quejaba por la actitud del Frente Amplio en cuanto al tema Estesiano siendo que en el tema Sendik que soy el generador del tema Sendik es decir haber desfenestrado la corrupción del Frente Amplio Mieres confiesa que había un pacto de no hablar nada en el momento que se fuera Sendik del Parlamento Busquen los archivos ¿Pero es un pacto por respeto político a no agredirse mutuamente o a tapar cosas? Es un pacto de inmorales es un pacto de delincuentes a Mieres lo votaron para que pactara el silencio frente a otro delincuente es un pacto de delincuentes y a eso voy al Parlamento a desenmascarar delincuentes que han fundido a este país que han entregado a este país Salle nos quedan un montón de temas seguimos Sí nos queda todo importante que es plebiscitos Bueno yo le quiero preguntar por una parte antes de irnos porque estábamos con los temas de seguridad y fiscalía ¿qué piensa de los ayunamientos nocturnos? Se lo contesto no hay un comisario en el Uruguay que no sepa dónde están las bocas de pasta base no hay un político no hay un tasimetrista que no sepa dónde están las bocas de pasta base es un atropello se inscribe dentro de la agenda totalitaria agenda 2030 del poder ¿saben dónde están los verdaderos narcotraficantes que los políticos no se animan ahí por cobardes en los bancos vayan a buscar a los banqueros esos son los principales beneficiarios del narcotráfico no todos no me gusta generalizar el 99.9 así que no necesitamos allanamiento nocturno la policía sabe perfectamente bien dónde está las bocas de pasta base o no tenemos servicio de inteligencia el hogar es un sagrado inviolable amigos no permitan que la clase política le quiera violar a ustedes lo más sagrado que es el hogar porque con esa excusa del narcotráfico que financia a los políticos mañana en la madrugada cuando estén durmiendo con sus hijitos reciben una patada en la puerta y le entran a prepo de ninguna manera la casta política sabe perfectamente bien dónde están los narcotraficantes porque son los que los que lo bancan no al allanamiento nocturno pero decididamente y en sobro en sobro decididamente vivimos un sistema plutocrático nunca ha habido tanta transferencia de la clase media y de la clase trabajadora a los megarricos criminales como en el siglo XXI sobra dinero ¿saben dónde están? en los paraísos fiscales saldán ¿sabés dónde está la plata para los jubilados y pensionistas en los paraísos fiscales y vos no hablás nada de eso? Salle ya le vamos a consultar por ese tema pero antes déjeme decirle que parte de su discurso me recuerda mucho al de Milley en sus inicios no tengo nada que ver con un agente del Mossad no tengo nada que ver eso de hablar de anticasta de ser bueno él me copió a mí yo hablé antes que el de casta pero adelante no tengo nada que ver con Milley ¿no lo tiene como referente? lo tengo como referente de una inmundicia de ser despreciable ¿quién es su referente a nivel internacional? el pueblo no, pero a nivel internacional tiene que ver no, no hay si son todas agendistas no hay ¿qué me va a poner a Putin? a Biden a Trump a Xi Jinping ¿a quién me va a poner? todos responden a la cleptocorporatocracia el pueblo que padece este sistema que es el sistema de los mega ricos mandando en el mundo no tengo referente en todo caso ¿sabe quién es mi referente? mi conciencia Saja el otro plebiscito es el de la seguridad social ¿cómo cómo lo ve? bien en sobro vuelvo a repetir sobra dinero los ladrones de los políticos se llevan 4 mil millones por año en coimas la coima de UPM la coima de Pfizer la coima del hidrógeno verde toda una banca de coimeros esa es la realidad del país y hay que decirla de frente y mano y jugársela ¿y qué pasa con las denuncias sobre eso? y me las agarra un fiscal que dice yo no me voy a inmolar Diego y está bien yo lo comprendo ¿sabés lo que me decía Luisito Pacheco? no está mafosa a ti ¿sabés lo que me decía Luisito Pacheco? que está Luisito Archibaldo Pacheco cuando le llevé la denuncia de UPM y miró por la ventana y me dice a ver cuántos te acompañaron y eran 4 personas mayores me dijo ¿y vos querés que yo me juegue en la denuncia contra el presidente de la república y te acompañan 4? y tenía razón y tenía razón si el pueblo no acompaña si el pueblo no siente autoestima y respeto yo pregunto hoy ¿cómo los blancos pueden tolerar el atropello la traición la implosión que hace Álvaro Delgado para entregarle en bandeja la elección a Orsi poniendo una neomarcista en su fórmula presidencial ¿cómo toleran eso? Salle nos tenemos que ir dos cortitísimas cortitísimas porque queremos saber la fórmula pero antes le pregunto algo que de lo que usted también fue muy conocido aquello de ser antivacuna del COVID ¿es un antivacunas en general? Totalmente ¿ninguno de sus hijos ni sus nietos están vacunados? Mi nieto Benicio no está ni estará vacunado mientras viva su madre y su abuelo estamos dispuestos a defenderlo en cualquier situación es saludable es maravilloso ¿contra el COVID o vacunas en general? En general ¿nunca vacunó a sus hijos? ¿sus hijos sí están vacunados? Bueno en otra época no tuve el asesoramiento excelso de mi hija ¿y quién le resultó negativos por esas vacunaciones a sus hijos? ¿le generó resultados negativos para que usted diga no podemos dar vacunas no debemos dar vacunas a nuestros niños? hay determinada sintomatología que mi hija ha estudiado y se las endilga se las imputa efectivamente a la vacunación y por supuesto que nos reprocha la ignorancia de haber seguido toda la parafernalia que tienen los laboratorios comprando permanentemente propaganda y científicos mercenarios para llevar adelante estas campañas ¿de qué vive la farmacia? la farmacéutica de vender medicamentos ¿qué hacen entonces las farmacias? la cronicidad de la enfermedad sirve que el individuo sea enfermo esté crónico porque de eso vive es como la funeraria tiene fórmula ¿no? tengo fórmula Marita Canoñero es una primicia Marita es una primicia el canal 5 porque el canal 5 se lo merece porque el canal 5 fue el único canal que fue y puso un micrófono el día de las elecciones el único que me ha invitado los otros me cancelan los otros tienen autocensura ayer confesó Victoria Rodríguez que no me llevaba al canal 12 porque yo dije que Mujica estafaba al pueblo uruguayo y me dice bueno nosotros entonces de ahí en adelante no lo llevamos más eso se llama autocensura repite el nombre comportamiento arrastrado comportamiento arrastrado y el nombre de la vicepresidenta es una maestra que nunca tuvo experiencia en política por suerte no forma parte de la putrefacta casta política y se llama Marita Canoñero un beso Marita grande bueno pues sabremos más entonces ya la veremos a Marita a Marita ella ya está conmigo recorriendo el país ahí va la tendremos por acá entonces también para escuchar más sobre las propuestas porque se viene un mes de octubre donde obviamente usted tendrá mucho para decir y ya nos quedó por el camino una cantidad y ya dijo mucho tenemos tiempo de seguir muchísimas gracias gracias a usted gracias gracias